Nuestro planeta tiene un campo magnético y sin él no podría haber vida en la Tierra. Pero desde 1990, esta capa protectora ha experimentado cambios sin precedentes. En esta edición de Efecto Naim, exploramos el campo magnético terrestre y por qué estos cambios deben importarnos. Además, un experto en innovación urbana nos revela cómo serán las ciudades del futuro. Y le contamos la historia de un obispo que en vez de predicar la palabra de Dios, se puso a predicar tonterías. Esto y más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. ¿Sabía usted que la Tierra tiene un campo magnético? Este campo magnético, este gigantesco imán, se genera en el núcleo, en el centro de la Tierra y se extiende hasta el espacio exterior. Además, este campo magnético, como dije, este gigantesco imán, es esencial para la vida en nuestro planeta. Y es que el campo magnético funciona como una especie de escudo invisible que nos protege de lo que se llama el viento solar. Estas son partículas cargadas de energía eléctrica que podrían destruir la atmósfera. Es decir, sin este campo magnético, la capa de ozono quedaría completamente aniquilada, destruida por la radiación del Sol. Esta no es la única consecuencia que tiene el campo magnético. Esta energía también ha sido sumamente importante como base de algunos avances tecnológicos muy importantes, como por ejemplo, las brújulas. De hecho, los sistemas de navegación, los satélites, las telecomunicaciones dependen del campo magnético. Pero desde el año 1990, los científicos y los geólogos han notado cambios sin precedentes en el campo magnético de nuestro planeta. Y son transformaciones tan evidentes que algunos expertos afirman que las consecuencias podrían ser monumentales, algunos dicen catastróficas. Es por eso que hoy vamos a tratar de entender mejor qué significa el campo magnético terrestre, cómo funciona, cuáles son los cambios que le están ocurriendo. Y si realmente hay que preocuparse, se lo revelamos en el siguiente reportaje. Estas son las llamadas auroras polares. Son luces que aparecen en el cielo nocturno, generalmente en zonas del Ártico y del Antártico, y que cada año atraen a millones de turistas a países como Canadá o Finlandia. Para entender cómo ocurre este fenómeno, hay que hablar del campo magnético de la Tierra. La escritora del National Geographic, Maya Wei Haas, nos explica. El campo magnético es como una burbuja protectora que rodea nuestro planeta. Nos protege del viento solar y nos ayuda a mantener nuestra atmósfera. El campo magnético se genera en el núcleo de nuestro planeta, aproximadamente a 29.000 kilómetros de profundidad. Este núcleo está compuesto de hierro y níquel fundidos en constante movimiento, lo cual genera las corrientes eléctricas que crean el campo magnético alrededor de la Tierra. Es como si la Tierra tuviese una gigantesca barra magnética con polos supuestos, un polo norte y uno sur en su centro, generando esa capa de energía que nos protege. Pero este campo magnético no es perfecto. Hay partículas de los vientos solares que logran penetrarlo y son canalizadas hacia estos polos magnéticos, provocando así las auroras polares. Estos polos magnéticos son diferentes a lo que conocemos como el polo norte y el polo sur, esos puntos geográficos de la Tierra que no se mueven. En cambio, desde 1831, científicos han estado registrando movimientos en los polos magnéticos. Durante la mayor parte de ese tiempo, el polo norte magnético, por ejemplo, se había estado moviendo alrededor de Canadá. Pero en los últimos 30 años, se ha acelerado de tal manera que ha entrado a Siberia, región que forma parte de Rusia. Así lo explica el geofísico de la NASA, Michael Peruker. Intentamos monitorear los cambios en el campo magnético desde el Ártico y nos dimos cuenta de que el número de kilómetros que el polo norte magnético está recorriendo hoy día nunca había sido tan alto desde que se lleva el registro. Un polo norte magnético en creciente movimiento podría ser un problema. Muchos de los sistemas de navegación que nos permiten saber en dónde estamos y hacia dónde queremos ir, desde brújulas hasta los sistemas de mapas de celulares inteligentes como Google Maps, se apoyan de la ubicación del polo norte magnético. Por esa razón, se creó el modelo magnético mundial, un sistema que nos permite ubicar dónde está el polo norte magnético. Pero los recientes cambios han afectado su precisión. El modelo magnético mundial se actualiza cada cinco años. Hubo una actualización en 2015, pero en 2018 los investigadores se dieron cuenta de que si esperaban a 2020 para hacer la próxima actualización, el modelo ya no iba a ser preciso. Así que se hizo una actualización de emergencia para ayudar a corregir los sistemas de navegación. El modelo magnético mundial es crucial para la navegación aérea, submarina y de buques, y es utilizado por civiles, empresas y por los ejércitos de países como Estados Unidos y Reino Unido. Además, las antenas y platos satelitales que permiten las telecomunicaciones se apoyan de este modelo para poder orientarse en la dirección correcta. Y hasta empresas de exploración de crudo o minerales utilizan el modelo para saber hacia dónde orientar los cabezales de las torres de perforación. Aunque los científicos no saben por qué se ha acelerado el movimiento del polo norte magnético, hay algunas especulaciones. Una de ellas es que nos estamos acercando a un reverso de los polos, un fenómeno en el que los polos magnéticos intercambian lugares. Esto ha ocurrido en numerosas ocasiones desde la creación de la Tierra. La última inversión, sin embargo, tuvo lugar hace aproximadamente 780 mil años. Y Maya Wei Haas afirma que no es algo que ocurriría de la noche a la mañana. Cuando se habla de un reverso de los campos magnéticos, mucha gente teme que ocurrirá una catástrofe. Pero la realidad es que no hay evidencia que apoye esa teoría. Lo que sí podrían significar estos cambios es que nuestro campo magnético se está debilitando un poco, lo cual permitiría la entrada de más radiación solar. Eso posiblemente podría aumentar la incidencia en casos de cáncer o afectar algunos de nuestros sistemas electrónicos. Pero vamos a tener años para prepararnos para ese escenario. Pero tendríamos años para prepararnos para eso. Es por eso que en lugar de sucumbir ante el miedo, los expertos ven los cambios en el campo magnético terrestre como una oportunidad para incentivar la investigación sobre fenómenos poco conocidos de nuestro planeta. El cambiante campo magnético de la Tierra despierta curiosidad y también temores. Pero como hemos visto, los escenarios catastróficos que plantean algunos expertos están muy lejos y son muy, muy exagerados. Nos podemos quedar tranquilos, al menos sobre este problema. Tenemos otros. Y al regresar a la pausa, les voy a cambiar de tema. Tengo en el estudio a un experto que nos viene a contar cómo serán las ciudades del futuro. Es un tema que nos atañe a todos y que nos va a afectar. No se vayan. Para el año 2050, las Naciones Unidas estiman que casi el 70% de la población mundial va a vivir en ciudades. Eso es más de las tres cuartas partes de la población del mundo. No hay duda de que las urbes, las grandes ciudades, son el futuro e impulsan la innovación, la creación de empleos, el crecimiento económico y son en muchos sentidos más eficientes. Pero hay una paradoja. La vida urbana también es costosísima. Intensifica la desigualdad y la inequidad económica y contribuye a la contaminación ambiental. Es por eso que expertos de los cinco continentes se han dedicado a investigar y a diseñar las ciudades del futuro, también conocidas como ciudades inteligentes. Mi invitado de hoy es un líder de calibre mundial en este ámbito. Su nombre es Sobu Rhee y es un pionero en la creación de tecnologías que promueven lo que se llama el Internet de las cosas. Quiere decir la conexión a través de Internet de objetos cotidianos, entre muchos de ellos. Por cierto, en el año 2004, formó parte de la lista de los mejores innovadores de menos de 35 años del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Desde el año 2014, Rhee trabaja en el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, que es una agencia del gobierno de Estados Unidos. Allí lidera un departamento que utiliza nuevas tecnologías para fomentar el desarrollo de las llamadas ciudades inteligentes. Actualmente, ese departamento ha generado más de 250 proyectos de innovación urbana en 25 países. Y hoy, Rhee está aquí para hablarnos de algunos de estos proyectos y cómo ve él el futuro de las ciudades. ¿Cómo es una ciudad inteligente? ¿A qué se parece? ¿Qué pasa en una ciudad inteligente? La ciudad inteligente busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con tecnologías avanzadas como la Internet de las cosas y la inteligencia artificial. Por ejemplo, digamos que los ciudadanos de una determinada ciudad pasan una hora estancados en tráfico. Podemos utilizar la tecnología para reducir ese tiempo en el tráfico a 40 minutos. De eso se tratan las ciudades inteligentes, de proveer mejoras y beneficios tangibles. ¿Cómo estas grandes megalópolis, grandes ciudades como Cairo, Ciudad de México, Bangkok, cómo pueden abaratar los costos de operar la ciudad? Hay varios ejemplos que me vienen a la mente. El más fácil es el del alumbrado inteligente. En las grandes ciudades, siempre hay postes de luz que se encienden en la noche. Pero si no hay nadie caminando en las calles, francamente, no es necesario que esos postes estén encendidos. Lo que hacen es malgastar electricidad. Si se instalaran postes de luz inteligentes con sensores de movimiento que solo se enciendan al detectar a los ciudadanos que pasan caminando, eso ahorraría mucho dinero. Sus recomendaciones no serán peligrosas para las ciudades, porque casi todo lo que usted recomienda tiene que ver con conectividad, con conectar la ciudad con redes internacionales, inclusive de Internet, que son vulnerables a ser hackeadas, a tener fallas, a tener discontinuidades. Eso no hace más vulnerables, más frágiles a las ciudades. Hay dos principales vulnerabilidades, los problemas de ciberseguridad y los problemas de privacidad. Los problemas de seguridad tienen que ver con la conectividad, como mencionas. Si todo está conectado, alguien podría hackear el sistema y utilizarlo en contra de los ciudadanos. Por otro lado, a medida que las ciudades inteligentes recopilan más y más datos de sus ciudadanos, surgen preguntas acerca de cómo está siendo utilizada esa data. El problema que tenemos ahora es que los innovadores quieren seguir avanzando a 160 kilómetros por hora. Mientras tanto, aquellos que trabajan para garantizar la seguridad y la privacidad de los ciudadanos se quejan de los peligros de la tecnología, pensando que solo quejándose van a conseguir detener el paso de la innovación. Esa no es la manera de hacerlo. Los innovadores y aquellos en los sectores de la seguridad y la privacidad deben trabajar juntos. Eso no está pasando en las ciudades inteligentes ahora mismo. Y eso es fundamental. Descríbanos un escenario en el cual una ciudad es hackeada. ¿Cómo luce eso? Esa es una muy buena pregunta. Y puedo pensar en algunos casos. Por ejemplo, hace unos años, el sistema de notificación de emergencias de una ciudad fue hackeado y encendieron la sirena de emergencia en toda la ciudad. ¿Hubo heridos? No, solo fue fastidioso. Pero eso es solo una muestra de lo que podría pasar en un futuro si no le prestamos atención a las cuestiones de seguridad. Otra de las consecuencias no anticipadas y que ocurre con la adopción de estas nuevas tecnologías es que aumentan la desigualdad, crean más inequidad en la gente. ¿Cómo hacer para que las tecnologías que usted propone contribuyan a disminuir la desigualdad, no aumentarla? Hay ejemplos como los sistemas públicos de Wi-Fi que proveen acceso gratis a Internet a los ciudadanos de una ciudad. Supongamos que una compañía o empresa privada es contratada por el gobierno de una ciudad para instalar un sistema de Wi-Fi público. Esta empresa podría querer hacerlo en las áreas más desarrolladas de la ciudad, donde por lo general habría más tráfico. Eso dejaría a las áreas menos desarrolladas sin acceso, lo cual crearía más inequidad. Pero es ahí donde deben entrar los planificadores de la ciudad y los legisladores. No se puede dejar que las compañías hagan lo que quieran. Claro que las empresas tienen que considerar dónde hay más tráfico en la ciudad, pero al mismo tiempo hay comunidades marginadas a las que hay que ayudar a conectarse. Y si se hace de la manera correcta, los sistemas de Wi-Fi públicos pueden ser una herramienta que ayude a aliviar el problema de la desigualdad. Y para concluir, déjeme preguntarle, ¿cuál es el tamaño óptimo de una ciudad? Francamente, es la primera vez que me han preguntado cuál es el tamaño óptimo de una ciudad para que ésta pueda adoptar la tecnología de la manera más rápida y eficiente posible. Si la ciudad es muy grande, el proceso es más lento. Si la ciudad es muy pequeña, podría enfrentarse a restricciones presupuestarias o de recursos. Diría que el tamaño ideal es una ciudad cuya población esté entre los 50.000 y 200.000 habitantes. Son ciudades relativamente pequeñas, pero que pueden moverse rápido en cuanto a la adopción de tecnología. En la mayoría de los casos, eso las hace una mejor inversión cuando se trata de ciudades inteligentes. Y eso es donde vas a ver el mayor banco para la búsqueda, en las ciudades inteligentes inteligentes. Ya lo sabe, hay que mudarse a ciudades con menos de 200.000 habitantes para que sean ciudades inteligentes. Este es el provocador comentario del Dr. Sokwee Rhee. Muchas gracias, Dr. Rhee. Muchas gracias, Moisés. Eso fue genial. Y al regresar a la pausa, pasamos a nuestra popular sección de genialidades memorables. Hoy les traigo la historia de un obispo. Un obispo que en vez de predicar la Biblia, se puso a predicar disparates. Ya verás. En junio del año 2015, el Papa Francisco publicó una encíclica, que es una carta dirigida a todos los miembros de la iglesia, que él llamó Laudato Si. Allí anima a sus seguidores a cuidar del medio ambiente, o de lo que él llama la casa común. Era la primera vez que la iglesia católica publicaba un documento oficial que habla de la crisis climática que estamos enfrentando. Desde entonces, el líder del catolicismo ha dedicado parte de su papado a concientizar sobre esta peligrosa amenaza que vive la humanidad. Aunque la situación no es buena y el planeta sufre, la ventana para una oportunidad está todavía abierta. Todavía. Todavía estamos a tiempo. Pero no todo el clero, no toda la curía está de acuerdo con esto. Algunos, como el obispo polaco Marek Jedrasuski, no tienen ningún problema en declararle la guerra al cambio climático. Y por eso, Jedrasuski ha terminado nuestra sección de Genio Memorable. Miren. Marek Jedrasuski es el arzobispo de Cracovia, la segunda ciudad más grande de Polonia, y se ha dado a conocer por sus polémicas opiniones. Por ejemplo, en una misa en agosto de 2019, el arzobispo afirmó que el movimiento LGBT era como la plaga roja del comunismo que dominó a Polonia durante décadas. Nos preguntamos, ¿qué conexión ve Jedrasuski entre un movimiento que promueve los derechos humanos y la inclusión y un régimen totalitario que reprimió a la población polaca? Este líder religioso también ha alegado que la diversidad racial es peligrosa. Y por si fuera poco, le ha declarado la guerra al medio ambiente. En una entrevista en diciembre de 2019 con la estación de televisión polaca República TV, Jedrasuski declaró que la ecología era un pecado. Según el arzobispo, la Biblia nos ordena a dominar la tierra para satisfacer nuestras necesidades, y eso aparentemente es incompatible con cuidar del medio ambiente. Es por eso que Jedrasuski culpó a la activista medioambiental sueca de 17 años, Greta Thunberg, de romper con los valores cristianos. Parece que el arzobispo no se ha enterado de que Thunberg cuenta con el apoyo del líder principal de la Iglesia Católica. Los comentarios de Jedrasuski enfurecieron al subalcalde de Varsovia, la capital de Polonia, quien publicó un tuit diciéndole al arzobispo que debería irse al infierno, donde pertenecía. Esta es una respuesta sin duda extrema, pero ante la gravedad de la crisis climática, quizá no es ninguna sorpresa que la conducta de Jedrasuski suscite la ira de muchos. Un buen ejemplo de un obispo que se atreve a decir barbaridades sin ninguna limitación. Si conoce de algún otro sujeto digno de ser expuesto en Efecto Naim, cuéntenos. Use la cuenta de Twitter del programa arroba Efecto Naim o mi cuenta personal arroba Moisés Naim. Y para terminar el programa les voy a hablar de dinero. Primero, a veces el papel moneda o los billetes terminan por contar parte de la historia de un país. Y es que muchas naciones optan por colocar en sus billetes los rostros, las caras, las figuras de los personajes más emblemáticos de su historia. Pero algunos gobiernos van más allá. Y no solo buscan y honran a políticos o próceres, también a otros personajes, a otras especies. Hoy les voy a dar un recorrido por el mundo en busca de los billetes más curiosos del mundo. Miren. El futbolista norirlandés George Best es considerado uno de los mejores de la historia. Es por eso que en 2006, para conmemorar el primer aniversario de su muerte, Irlanda del Norte puso la cara de Best en el billete de 5 libras, moneda que circula en este país que forma parte del Reino Unido. En otros países, el papel moneda rinde tributo a figuras que hubiesen querido tener como líderes. En 1952, el físico alemán Albert Einstein fue nominado para ser el segundo presidente del Estado de Israel, pues era de ascendencia judía. Einstein rechazó la candidatura, pero el gobierno de Israel optó por plasmar su rostro en el billete de 5 liras, la antigua moneda del país, que estuvo en circulación de 1968 a 1984. A veces la moneda nacional celebra a los animales. Entre 2016 y 2020, el Banco Central de Argentina cambió los próceres argentinos en los pesos por animales representativos del país. Entre ellos se encontraban el guanaco, el cóndor y la ballena franca austral. Países como Nueva Zelanda, Brasil y Sudáfrica también han honrado a la fauna de esta manera. Otras veces, los billetes pueden ser un símbolo de protesta. En 1997, las fuerzas de liberación de Zaire derrocaron al dictador Mobuto Cese Seco y fundaron la República Democrática del Congo. Luego de la revolución, el nuevo gobierno quería cambiar los billetes, pues absolutamente todos tenían la cara del antiguo dictador. Pero como el país quedó sumergido en una profunda crisis económica, no tenían los medios para hacerlo, así que decidieron cortar la cara de Mobuto y dejarlos en circulación. Científicos, futbolistas y hasta animales. Cada país tiene su héroe y lo pone en su papel moneda. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado, espero que se han divertido. Gracias por acompañarme. Nos vemos la semana entrante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!